¡Gracias por la invitación! ¡Qué guacho que sos! Queremos a Joaquín Félix, ¿verdad? La verdad, es impresionante. La haces así, Omar Gutiérrez hizo el año pasado, bueno, como un montón de personajes que ha hecho para atrás, y decís, ¿cómo hace este tipo? Porque ya el año pasado decían, ya está, ¿qué va a hacer Helaldo? Ya está, no, no, nada. Una brisa a dar de ojo y aparece este personaje y que cuando vemos las fotografías y la forma de ensayar, que yo le conté por dónde era, ¿no? Le dije cómo tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Qué ha servido! Te vi, te vi, te vi. Tremendo, tremendo. Qué tremendo, Omar Gutiérrez. Sos sumamente exigente, re profesional. Es algo que el objetivo tuyo lo tenés bien claro. Sí, porque lo desafío, estabas hablando recién que vas a ser uno que, yo no pienso que voy a ser al otro año. No lo tengo definido. Espero que vengan, ¿viste? Que vienen. En Carnaval las cosas se dan solas. Y este año se dio este personaje, fue increíble. Porque justamente Nazareno quería cambiar un poco lo de la segunda parodia, más que nada, no hacer nada biográfico, ¿viste? La vida de... Bueno, querían cambiar. Para lo contarle a la gente que no tiene idea, porque si no se pierde. Claro. Nazareno venía con un esquema. Normalmente siempre de hacer una segunda parodia biográfica o de algún personaje nuestro. Entonces este año querían darle una vuelta de tuerca. Entonces, bueno, y apareció este Joker. Y creo que nos vino como anillo al dedo. Por un montón de cosas. No solo por el personaje en sí, pero aparte la película, para aquellos que la vieron, tiene una fuerte denuncia social, tiene un fuerte mensaje. Y en parodistas se busca eso también. Busca que tenga un mensaje fuerte, potente, una de las parodias, por lo menos uno, dejar un mensaje fuerte. ¿Cuántas veces viste la película, Aldo? Ah, muchas, las sigo viendo. Las sigo viendo, las sigo viendo, las sigo viendo, porque el personaje tiene un montón de aristas, no solo de la actuación, sino de lo histriónico, de lo corporal, es tremendo. Hay ciertas características que tiene el Joker, desde su creación, del primer Joker, ¿no? De César Romero, que fue el primero, que lo hizo aquel Batman que veíamos. Y, ¿qué es el baile? El Joker tiene una característica, que es el bailar. Y este personaje lo tiene, este Joker lo tiene mucho en toda la película. Y bueno, tenés que practicar un montón de cosas. Y creo que le vino como anillo al dedo, te digo, porque bueno, justamente nosotros la traemos para acá, a el Joker. Traemos para acá, para Uruguay, la denuncia social aquí, sobre todo lo que le pasa a ese personaje, que creo que aquí en Uruguay puede pasar. Sí, es universal. Sí, totalmente. Ahora, no solo en lo emocional, en lo expresivo, sino también en lo físico, porque el pelo está igual. Sí, tomamos un riesgo. ¿Puedo nombrar? Sí, claro. La evasión que me están mirando, que fue cuando me cambiaron un poco la vida también con mi look. Fue una propuesta de ellos, decir, vas a hacer el Joker, y por qué no hacemos el pelo, buscamos la vuelta para hacerlo natural. Ponemos una prótesis entera, y dice, me pareció algo brillante, porque, digo, tomar otro riesgo más, de lo estético. Y, pero me dicen, pero mirá que tenés que raparte a cero. Chan, ahí dice. Chan, ahí va, sí. Chan, agarré un teclado, yo me llevé el tecladizo. Ahí va, ahí va. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Está bien. Poneme cara de circunstancia. Mirá, hizo. Y ahí al Joker se le fueron las ganas de reírse. Todo, sí. Y, pero, no, va a quedar bien al local de Tranquilo. Son unos genios, ¿verdad? Y después está el otro desafío. Este, primero que nada, y también por el lado de que aquellas personas que quieren también hacer, volver a un pelo largo, lo pueden hacer. Es una prótesis entera, entera. Está divino. ¿Y cómo fue cuando te viste? Yo me veo... Yo tuve el pelo largo. Y cuando comencé a dejármelo largo, lo tenía por acá también, en un momento. Y me veo como antes. Rejuvenecido. ¿Y te gustaría quedártelo ya? No, yo ya he traído el pelo corto. Pero, así que, esto va a ser solo para el teatro de verano, para este año, para el carnaval. Y luego volvemos a lo otro. Increíble. Pero, agradezco. ¿Qué tanto te comprometés? Porque uno lo ve desde adentro un poco y también desde afuera de mucho tiempo, no de antes. ¿Qué tanto te comprometés vos con los espectáculos, con los personajes que hacés? ¿Qué tanto te cambiás el look? ¿Cómo estás la voz? El compromiso. Sí. Yo creo que es eso. Es comprometerse. Si vos no te comprometés con el espectáculo, creo que quedás como afuera. Sí, siempre quedás como a un costado o medio al costado. A mí me gusta comprometerme en todo. En todo lo que hago. Te gustan las difíciles. En lo individual, pero en el equipo. Claro, pero te gustan las difíciles. Sí, me gustan mucho. Sí, esos riesgos me gustan. Hacer el año pasado, lo que hiciste con Omar Gutiérrez, no era fácil. No. No sé. Y realmente, todo el mundo te lo hizo saber, el carnaval te lo hizo saber, y lo que no son carnavaleros también. Sí. En el momento veíamos a Omar Gutiérrez encima del escenario. Ahora te vas para el otro lado, para un personaje más allá, que coincido con lo que vos decías, que hoy por hoy a ese Guasón, que lo veíamos como un personaje bizarro, que podía estar o no podía estar, y de repente la atención estaba en otro lado, lograron darle una vuelta de tuerca con todo esto de lo social y de la denuncia, y lo ponen en primer pleno y decís, vos, chapó, está nominada al Oscar y tiene mil nominaciones, ¿no? Sí. Entonces vos te vas, desde lo que te decía, de jugar a este personaje querible uruguayo al otro rincón, al otro lado. ¿Te gustan ese tipo de desafíos? Sí, me gusta porque primero es un tipo de personaje que nunca hice. Nunca lo hice, este estilo de personaje, que tiene muchas facetas. Tiene muchos cambios de personalidad. Y en... ¿Sabés cuál está el desafío? Es que la película dura dos horas y pico. Y esto es en 27 minutos, vos tenés que lograr que ese personaje... Lograr todos esos estados. ...mostrar todos los estados de ánimo del personaje, cómo se va transformando en lo que... La sociedad lo fue transformando, que vio la película, ¿no sabe? Y sí, Coco, era un poco lo que se buscaba dentro del conjunto también. La dirección de Nazareno buscaba esto. Por eso digo que vino como anillo al dedo. Pero en lo personal, tomé el riesgo, primero porque me gusta, me gusta exigirme, no me gusta quedarme. Año a año yo considero que el carnaval es como mi universidad, ¿viste? Es una universidad... ...que todos los años yo tengo que hacer un examen. Ahora, lo te movilizó internamente como actor, porque es un personaje muy, muy profundo. Sí, mucho que me movilizó. Me movilizó mucho el dolor. Sí, desde todo punto de vista. El personaje, cuando va a ir a la parodia, comienza con un montón de cosas que son, que existen en la sociedad. Claro. Que existen a mucha gente que quizás esté más escondida y no hace la denuncia. Y esto es un buen momento para mostrar esto. Hay que decirlo, o sea... Y este personaje lo tiene. Va por todas las aristas. Lo que le pasa al hombre es increíble. A veces yo, cuando fijo en la película, me fijo en un montón de sensaciones. Porque está bien, ¿eh? Hiciste una puntualización muy interesante. Este es el guasón. Hago... Hago... Muy bien. Puntalización es importante. Este es otro guasón. Estás mostrando otra faceta del guasón. Es el comienzo del guasón, por llamarlo así el shocker. Pero, ¿por qué llegó a eso? Claro. Claro, la responsabilidad de la sociedad... ¿Cómo llegó a eso? ...de generar tantos guasones por el mundo. Exacto. De eso se trata y por ahí viene un tipo de mensaje que queremos dar. Entonces, claro. Ahora, Aldo, ¿sabés también que vas a hacer las miradas de todos? En el buen sentido. El público de Carnaval, y vuelvo también, el que de repente no es y que te ve, ve a Aldo Martínez haciendo ese trabajo, espera de Aldo. A ver, pero lo espera en el buen sentido, ¿no? A ver qué va a hacer Aldo. Vos sabés que vas a tener todo el centro de la mirada. Sí, mirá, yo lo sé y lo asumo. Y eso es una responsabilidad también. Sí, claro, es un plus. Que a mí me da esto. Y me encanta. Lo usás a favor. Sí, claro, lo uso, me potencia, me potencia porque yo sé que la gente, obviamente, con tantos años en Carnaval también, está esperando, yo sé que está esperando. Dice, va a ver qué va a hacer. Y yo simplemente lo que tengo que hacer es no defraudar a la gente. Nada, es eso. Es un público que me ha... Yo recibo tanto cariño. Mirá, en el desfile este año, en el desfile de Carnaval, fui más cerca de la gente. Me sentí la gente muy querido, la gente me brindaba un cariño enorme. Vos sabés que yo lo sentí increíblemente eso. Y sé que están esperando. Y yo lo que puedo hacer desde el escenario es mostrar que, bueno, no defraudarlos a toda la gente de Carnaval. Y al Carnaval, brindarle lo que me enseñó. Seguir brindándole lo que me enseñó el Carnaval. Yo siento eso. Esos sentimientos corren por Aldo Martínez. Y bueno, desde el personaje, yo lo quiero transmitir. Pero para hacerlo, bueno, me tengo que comprometer mucho conmigo mismo. Y yo no me quiero quedar. Me quiero seguir ayornando. Y eso es lo que me sigue dando en la motivación. Aldo, ¿y esa exigencia tuya a veces es compartida con quien está en la dirección? ¿O a veces podés tener esos encontronazos porque de repente no es el mismo grado de exigencia o otra interpretación, quizás? No, vos sabés que no. No, debo decirlo. Con la dirección de conjuntos no compartimos eso. Con el grupo, los compañeros, que por ahí me están mirando, les mando un fuerte abrazo porque están muy comprometidos también en equipo. Hay un gran equipo en Nazareno este año de actores, actoralmente. Está muy bueno. Hay un soporte increíble. Aparte, el conjunto viene manteniendo a los componentes claves. Y se sumó Panchito, ¿no? Y se sumó Panchito, el Checho, el Checho, el Checho, y Charlie Simón, y que vuelve. Son increíbles. Más todos los que están. Les quisiera nombrar a todos, pero todos estamos comprometidos. Hay un soporte divino. De todos. Si no hay un soporte, un primer actor quizás en Carnaval, no podría ser. Es mentira que uno solo, esos mitos que hay, ah, ganó aquel solo, yo fue contra el mundo, y esas cosas. No, es un equipo. Y la dirección de conjunto está comprometida también con eso. Aldo, ¿cómo te llevas con los premios? ¿Vos sabés qué? No, no, nunca pienso en, en hacer, actuar para ganarme un premio. Para, yo en lo individual al menos, para obtener, ah, quiero, sí es la competencia. Claro. Yo, a nivel de conjunto, de concurso, yo salgo a competir. Claro. Quiero estar en los primeros planos. Sí, sí, porque aparte, un poco la esencia. Sí, sí, sí. Pero no es tu objetivo eso. O sea, el objetivo para mí, primero, es tener un buen espectáculo para competir y estar en la conversación. Yo considero que hay que estar en la conversación, en la definición. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo. Sí, sí. Y después, ¿viste como el paso a paso famoso? Claro, claro. Acá, yo creo que en esta categoría que está muy difícil. Impactar y generar reproducción. Porque eso va de la mano también con que el conjunto labure en la calle. Totalmente. Es un combo de cosas. Claro. Pero el objetivo debe ser estar en la conversación, estar en la definición. Que la gente quiera ir a ver qué están haciendo. Exacto, y decir, bueno, Nazaret no está en la definición. Va, está en la definición. Y es un conjunto grande. La categoría está divina, preciosa. Son pocos conjuntos. Si es cada vez más difícil, son pocos conjuntos. Son cinco. Cinco, muy juntos. Y bueno, con eso solo te lo digo. Antes eran mucho más parodistas, me acuerdo. Eran diez, ocho. Claro. Entonces vos decís, bueno. El nivel está cada vez más alto. Pero ahora cada vez el nivel está más alto. Pero estar en la conversación lindo a nivel popular también. También, claro. No a nivel de diez personas que están ahí, que es el criterio de ellos y es el gusto de ellos. Claro, hablamos de todo, porque el rumor siempre empiezan los tablados. Y en los tablados. Y en los tablados. Y en los tablados. Y en los tablados. La cosa está entre este. Ese es folclórico. En los tablados de barrio a veces que se hacen concursos. A ver, ¿qué conjunto quieren que traigan la semana que viene? Y eso también es un premio, por supuesto. No, el premio, son los premios. El premio, primero que nada, es conseguir el objetivo, después el cariño de la gente. No está hablado. Pero es un mimo, ¿no? Es un mimo divino. No, sí. Sí, reconozco. Es un mimo porque es un premio a una labor en lo individual y en lo colectivo. Porque, ¿sabés qué nos pasó? Una vez sola, ¿no? Que tú de la figura de carnos. Nos pasó al... Yo creo que al 80%. Al 90 o 100 casi. No, al 100 capaz que hay otros que son de repente partidarios de determinados conjuntos y bueno, y no, le parece que no. Pero nos pasó que con el laburo que hiciste el año pasado, todos queríamos que a Martín le dieran algo. Le dieran un premio para... A ver, pero el premio simbólico, te regalamos estos lentes, no importa. Y vos subís a agradecer porque me parece que recibir un premio es eso. No es ser mejor que el otro. No, no, no. Es tener la chance en ese momento de subir a dar las gracias por determinadas cosas. Y nos pasó eso. Queríamos... Ahora, es increíble lo que nos contaba Coco de que no se pueda repetir ese premio. Te daré una vez y ya está. Y si sos mejor que todo el mundo de nuevo, no se puede. Es increíble. Pero son las reglas del juego y creo que es un tremendo mimo la figura de oro. Y viste que pasás a tener... Estar en una galería muy importante del carnaval. Eso es una felicidad enorme y es increíble que me haya pasado a todos los que tienen la figura de oro. Pero considero que igual de todas maneras el ya subirse sobre un escenario que te reconozca en el laburo está genial. ¿Viste? Y el cariño lo vas a seguir teniendo y el reconocimiento lo tenés. Yo a veces digo hay tantos, tantos actores y tan buenos actores que como vos decís no es que vos seas mejor que el otro porque hayas ganado. Claro. Porque el segundo premio o el tercero capaz que es un tremendo espectáculo y vos no sos mejor que el segundo o el tercero. Simplemente que se vio para que... Por supuesto. Ser el primero no significa ser mejor. No significa ser que vos sos mejor que el otro. Pero ¿entendés lo que yo te digo? A mí me hubiera encantado el año pasado que Aldo Martínez fuera un micrófono lo reconociera y dijera bueno, para mí fue un enorme placer haber hecho este personaje por donde lo buscamos por donde lo hicimos. Si no es a través de las notas de repente no estuvo esa posibilidad de que a Aldo se le diera ese lugar. Digo a Aldo hoy mañana puede ser Juan Pedro. No, no, totalmente. Otro que también le da la figura de oro y no tiene más chance de ganarse un premio que reitero ganarse el premio simplemente me da la impresión que es tener la posibilidad de agradecer en ese momento. Sí, ni que hablar que el agradecer es divino cuando te reconocen algo. El agradecimiento está porque uno trabaja para el carnaval. Es popular. El carnaval es 100% popular y vos tenés que agradecer permanentemente el estar en un carnaval más que tenés la posibilidad de mostrar el arte sobre un escenario. El carnaval mueve increíblemente en cuarenta días. El esfuerzo y todo increíble. De las familias como por ejemplo volvemos que haremos a los margutianos que te reuniste con parte de su familia. Y luego le voy a mandar un beso porque me mandaron un mensaje que la familia de Omar toda su gente que van a estar pendientes de este carnaval también. Estas son las cosas divinas que van quedando. Lo que trasciende más allá de... Sí, sí. Creo que eso es lo que hay que agradecer permanentemente en esto. El carnaval es una gran vidriera hoy por hoy con la televisación lo venden por todo el mundo nuestro carnaval y eso te hace cada vez más exigente. Y en la parte de la actuación también hablando de eso porque ahora te están tomando los primeros planos. Antes lo gestual sí lo hacías de una manera bueno pero se perdía mucho. Ahora tenés que estar pendiente de un gesto quizás en un momento clave de una actuación que lo estás tomando una cámara en primer plano. Y eso suma enormemente. Aldo ¿cuántos años de carnaval? ¿38? 8. 38. ¿Carnavales eran los de antes o carnavales son los de ahora? Carnaval es carnaval siempre. Ni de antes ni mejor de antes ni mejor de ahora yo creo que no son frases hechas yo lo digo porque lo siento. Claro, te pregunto porque vos lo hiciste todo y lo hiciste todas las etapas por ejemplo todo, todo las 80 las 90 cuando bailábamos cantábamos a la vez todo y ahora bailar casi para mí ya es imposible pero si lo tuviera que hacer tampoco lo haría ahora porque lo hacés un poquito sí, algo no cantás y bailás tuve el canto de bailar sí y en la parodia también volví a tuve que aprenderme algunas cosas de baile también porque el shocker baila pero yo creo que carnaval es carnaval se está allornando y uno tiene que ir con ese tiene que acompasar ir acompasándose con los años creo que el secreto está ahí no es ni mejor ni peor el de antes la esencia de sí es la misma es la misma de carnaval y se va superando y te sigue poniendo nervioso te sigue dando ansiedad mirá muy buena la pregunta porque yo digo con los años yo cambié los nervios por ansiedad me ponía muy nervioso yo tenía esos nervios mira que uno dice si no sentís nervios no sentís en carnaval no pecho frío no ahora querés que sea el día yo claro la ansiedad la responsabilidad sí 100% ahora más que nunca capaz con años lo que ha logrado en carnaval te espera algo es más es más rara la posibilidad pero tengo ganas de salir y me comé la ansiedad y los nervios se cambiaron por eso antes salía que estaba muy nervioso sí pero igual yo que salí con Aldo hace 26 años en el 94 26 carnavales él ya de alguna forma esto que hace hoy y que lo aplica y que lo entiende y como que ya le encontró la forma o la fórmula increíblemente en aquellos primeros comienzos también porque no hacía tanto que salía él ya lo aplicaba sin de repente ¿se entiende lo que digo? de repente hoy la tenés clara como es la fórmula pero en aquel momento lo aplicabas porque vos lo veías y era el meticuloso de sumarle al personaje detalles ¿no? Aladín lo hicimos en el 94 y vos haces el personaje hacia el mono hacia el mono y él se consiguió absolutamente todo la fórmula no es porque esté aquí pero creo que él elevó el nivel me parece es como si lo comparás con actores de Hollywood no sé es un Tom Hanks que de repente te hace una película donde te alcanza te está flaquito y tiene una actuación donde está en medio de una isla solo o de repente te sale como de aviador y él es igual de un carnaval a otro la transformación de todo o sea estás como en otro nivel yo creo que debería ser así o sea al menos yo lo pienso así es mi target es buscarle año a año el personaje que me toque creo que necesita eso necesita de una transformación desde lo estético hasta estudiarte un montón de cosas porque yo no solo me quedo mirando al personaje de Joaquin Phoenix el Joker he leído un montón de cosas la patología el toque tiene si existe de verdad mirar otras cosas por otro lado porque todo el mundo dice ah si es un psicópata porque no no es psicópata es esquizofrénico no es lo mismo yo me 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 tendremos que aprender de las enfermedades mentales exactamente y es una denuncia que hay ahí entonces vos tenés que estar en ese plano también la sociedad en que sociedad vivís en que sociedad vivió en el tiempo que vivió en el año que está planteada la película todo suma todo suma yo eso me lo leo me lo busco a Mende de estar mirando al personaje sus movimientos él lo sacó también de un lado él estudió mucho estoy seguro y bueno y yo tengo que hacer lo mismo o sea por lo menos la base y no me quedo solo en eso por eso digo que yo creo que sirve todo siempre le digo sirve todo para recrear el personaje que el mismo día que se presenta el día de verano son los Oscars son los Oscars increíblemente una señal no sé si una señal pero puede llover pero también él llega más allá por el teatro entonces ya no sé pero la fecha es la misma es verdad que aparte seguramente él va a ser es una de las bueno viene avanzando es increíble lo que hace sí el actor es increíble es un carnaval especial este porque se fueron muchas figuras entre ellas el maestro el maestro Pendo también cuando viste el carro alegórico en la calle increíble porque primero que se lo merece recontra merece un muchacho que hizo lo conozco Mercedes Dolores creo que es Mercedes Dolores me llamó por teléfono también para pedirme algunas cosas y hablar hablar un poco cuando estaba haciéndose el carro alegórico creo que fue increíble lo que hizo increíble resumió en tres personajes increíble toda la faceta como mirando esos personajes también ¿no? sí yo me quedé abierta mucho tiempo mucho tiempo con él uno de los personajes de hecho el uno del dos el de aquí increíble increíble creo que fue una de las grandes aciertos de este carnaval que hubiera un carro alegórico con una figura o sea homenajeando una figura imponente del carnaval de la categoría ni que hablar de parodistas pero del carnaval sí de la cultura y de la cultura popular uruguaya él se lo merece se lo merece para mí siempre lo tengo presente yo siempre lo tengo tengo un aura lo dije una vez y cuando vas al teatro San Masia que hay en el Teatro Verano yo tengo un aura ahí lo veo no sé lo siento desde el corazón en el momento de actuar hay algo que haces una concentración por algo o pensás en alguien o en algo yo me concentro mucho o sea voy como ejemplo en el primer parado soy Aladín y ya me coloco dentro del personaje de fantasía ya me coloco que soy una fantasía un cómic lo que quieras el personaje por el distrionismo es diferente después ya cuando vas al otro sí ahí ya tenés que como que en unos minutos decir bueno se terminó sí se terminó digamos el otro personaje murió eso sí me lo tengo que mentalizar así pero me lo pongo a rajatabla murió Aladín murió Aladín y comienza otra otra historia nueva eso sí me lo coloco desde ese punto el año pasado con Omar me pasó eso hacíamos coco venía a hacer Héctor y en nada con agarré los lentes así me lo dije para mí mismo soy Omar soy Omar soy Omar me puse la lente y salí simplemente dije eso pero una manera de colocarme yo mismo no estoy pensando no soy obsesivo de decir me tiene que salir bien o mal no es una colocación que uno hace en un minuto o menos que tampoco tenés mucho tiempo de una cosita pero nada simplemente sacarme el personaje que hice el igual como esta colocación que quiero que veas a ver que así de esta forma yo les conté a Aldo Martínez por dónde tenía que ir con este personaje por favor sos tremendo por favor señor director quiero que lo veas Aldo y que me comentes ay no 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 sos tremendo papá usted tiene caro con la peluca al revés es un guaso ay te amamos ahí está bien Coco ese buble vos estabas ensayando en tu casa yo me estaba desperezando porque todavía ¿entendés? ¿qué hora era? 8 horas 2 y media 10 más 4 muy bueno muy bueno Aldito ha sido más que un placer que hayas compartido con nosotros no muchas gracias a ustedes por la invitación y para nosotros es un placer realmente para todos quienes estamos ahí viéndote en el Teatro Verón es un placer lo que nos regalás cada año nos encantaría que hicieras un brindis como cada uno de los invitados ¿por qué te gustaría brindar? mirá brindo por la vida primero brindo por el carnaval por la familia y bueno y porque cambian muchas cosas que los uruguayos todos queremos que cambien o para bien y que todos nos centramos a gusto en una sociedad que sea equitativa para todos yo poniendo por ese tipo de cosas divino que así sea Aldito Martín saludos vamos arriba muchos éxitos fuerte el aplauso para despedirlo gracias a todos un placer el 9 en el Teatro Verón ¿lo vamos con Cami? Cami estamos contigo hola